He dormido peor en la autocaravana Nunca Ya ha llegado un momento que era Vamos a dejarles salir en la autocaravana por culpas Viene una tarde intensa Todo este boom lo que hace es aportar a la población Una cantidad de riqueza y de recursos Algo que teníamos pendiente Y ya por fin ha llegado el día Voy a limpiar con jabón, con lavavajillas Las bandejitas ¡Buenos y ventosos días! ¡Arrancamos Nueva Aventura! ¡Sí! Y bueno, hace un viento descomunal Mucho No he dormido peor en la autocaravana Nunca Nunca O sea, es que no he dormido literal Porque ha hecho un viento Que os prometo que yo creía que volcábamos Esta zona de Alicante está en alerta por viento Y claro, yo... O sea, había momentos que hacía así Brutal Ha sido una noche espantosa No hemos dormido No hemos dormido Resumen, no hemos dormido Pero bueno, tenemos buen humor Sí, siempre Es lo único que se pierde es la esperanza Bueno, a las 3 de la mañana no podíamos decir lo mismo Pero claro, el día tiene que arrancar Así que nos vamos Nos vamos dirección a Cullera Seguramente muchos hayáis oído hablar de esa población Otros ya la conozcáis Pero es una población muy cercana a Valencia Que bueno, los propios valencianos la utilizamos como de vía de escape Segunda residencia en muchos casos Y es una zona muy cerquita de Valencia Muy bonita Unas playas preciosas Faros súper bonito Deciros también que en fechas estivales Aquello pues está como un poco así saturadillo Saturadillo por no decir que está revista Pero en fechas no estivales como es ahora Es la que nos gusta a nosotros Es la que nos gusta Está perfecto Es decir que también hemos mirado Y marca aire allí Vamos a ver que nos encontramos Ah, bueno, también nos vamos a enseñar en el capítulo de hoy Un cambio muy importante que va a llegar Hemos estado dándole vueltas durante un año Bueno, ahora luego ha llegado el momento Os pondremos en contexto y os lo contaremos todo Porque queremos contar la experiencia Y como formáis parte de nuestro día a día en la autocaravana Bueno, pues que contaroslo Vamos, llega un cambio nuevo Así que... Queremos contaros que ya estamos en Cullera No sabemos si se nos oirá muy bien o no Pero bueno Habéis visto donde hemos aparcado Que bueno, o sea, lo que es el principio o el final Según por donde vengas Bueno, vamos a empezar a contar un poquito de lo que es Cullera Cullera ya para por lo pronto Es conocida como la Hollywood Valenciana Lo hizo un marmolista muy conocido aquí en Cullera Que se llama Enrique Torres En 1969 Para que ya desde lejos se pudiera ver Donde estaba ubicada Sería al ardear de pueblo Seguimos paseando por Cullera Ahora parece que el viento haya parado un poquito No, es que vamos al contrario Bueno, estamos paseando por aquí Por el paseo marítimo Y es que Cullera tiene unos 15 kilómetros de costa De playa De playa De playa de arena fina y... La típica playa idílica, ¿no? Sí Además, claro, hay que tener en cuenta Que aunque en verano duplica o triplica su población Estamos hablando de que Cullera tiene unos 23.700 habitantes Que es muchísimo A ver, es bastante, eh, sí Bueno, también queremos contar que Cullera vive ese boom De ser una de las principales referencias de costa A finales de los 70, principios de los 80 Se empieza a construir mucho apartamento aquí Y ya es en los 90 cuando explota totalmente Porque, claro, muchísima gente compra su segunda residencia Al borde de la playa Además, decir que Cullera, bueno, se nota aquí una zona Muy de apartamentos y muy de segunda residencia Y luego un poquito más atrás Tenemos una zona mucho más de edificios, de pueblo El casco antiguo, ¿no? Correcto, el casco antiguo Entonces, bueno, pues es como... Se nota ahí una diferencia entre una zona y la otra Apuntar, y cosa muy importante Que todo este boom lo que hace es aportar a la población Una cantidad de riqueza, ¿no? Económica Correcto Y de recursos Que, pues, la convierte en lo que hasta el día de hoy es Una población muy potente, muy importante en la zona Claro, evidentemente, todos estos apartamentos Todos estos edificios que se construyen Conllevan que todos esos bajos Todos esos locales Se convierten en restaurantes Tiendas, heladerías Bueno, y esto ha sido un poquito de Cullera Lo hemos paseado Lo hemos disfrutado Nos vamos a ir ya hacia la autocaravana Porque sigue haciendo mucho viento Y tengo una jaena muy importante que hacer Y os quiero enseñar Exacto, que tenemos pendiente de hacer algo Vale, vamos para allá Vamos Vuelto a la autocaravana Casi nos volamos Vaya tela, ¿eh? Han habido momentos que no habían edificios Que había... La niña con lo pequeñita que es Lo poco que pesa casi la... El carro Bueno, horrible Se acabó ya el paseo Vamos a aprovechar Bueno, Papi va a hacer Cremita de verduras Y lo que voy a hacer yo es ¿Qué toca hoy? Algo que teníamos pendiente Y ya por fin ha llegado el día Voy a limpiar la nevera ¿Qué voy a utilizar para limpiar el frigorífico? Bueno, he cogido dos cositas que tenemos de Ambity El frigo cleaner Que ya lo he limpiado alguna vez Y deja un olor a limpio Increíble O sea... Y desinfecta por dentro Desinfecta por dentro Claro, además pone aquí Mira Bueno, aplicar directamente en el frigorífico Y pasar un paño húmedo Tal cual Este también que es de plástico Y entonces así le hago una limpieza Porque esto blanquea el plástico Y lo deja impecable Entonces voy a utilizar Primero el del frigo Y luego el del plástico Y lo voy a dejar niquelado Porque mirad cómo está Por favor, enseña el pedazo de... Hay que vaciarla ahora un poquito Ya No tenemos mucho Claro, esto de aquí no está tan sucio Pero... ¿Y esto de aquí qué? Mira ¿Qué me contáis? Y siempre llevamos la fruta y la verdura en bolsas Pero es que es como que el plástico Se... Se oscurece Sí Porque no es de... Así que vamos a limpiar Y luego pues aquí Mira, lo típico aquí Sucio Vamos a limpiarlo bien por dentro La puerta bien Todo, vamos a limpiarlo Voy a limpiarlo ¿Te ayudo a vaciarlo? Sí, por favor Vamos a ello Voy a limpiar con jabón Con lavavajillas Las bandejitas Y las paredes de dentro Bien para poder frotar bien Y luego le limpiaré Luego le pondré el frigo cleaner Para desinfectar Ahora estoy tirando el frigo cleaner Huele súper bien Huele toda la autocaravana Huele toda la autocaravana Y huele limpio Y ahora enjuaga otra vez este trapo Que es el trapo húmedo que estoy utilizando Y ahora voy a darle Bien a todo Y después voy a secar Voy a utilizar otra Valleta de microfibra Para secar Vamos a quitarle Todo el Vale Aquí He puesto también aquí en la puerta de la nevera El producto de Ambity Plastic Para que nos deje brillante y bien limpio El exterior de la nevera Nevera limpia Menos mal que mientras estábamos aquí haciendo faena Los peques han podido estar haciendo sus figuritas de bloque Así han estado entretenidos Y la comida ya casi caliente Yo creo que ha ido todo seguidito, ¿no? Sí Y nada más Ya lo tenemos Ahora vamos a comer Y ahora os contaremos más Porque viene una tarde intensa Pues ya estamos al lío, ¿eh? Estamos aquí Hemos comido Y ahora Eider está con un poquito de segundo plato Chorizo, quesito Es que el chorizo no vea lo que le gusta Entra uno el chorizo y a otro el fuet Vaya tela No, damos ¿Tú quieres queso, no? No Bueno, bueno familia Ya hemos comido Ha pasado un ratito Y es que hemos cogido la autocaravana Y hemos hecho unos cuantos kilómetros Sí Y bueno, ahora os vamos a contar esto que os hemos dicho al principio De que venían unos cambios para nosotros Y es que, bueno, como ya bien sabéis Nos hemos tirado este año pasado, año y medio Con una reforma de casa, con mudanzas e historias ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros creo que sí que ya lo habíamos contado Y es que nosotros teníamos la autocaravana bajo de casa Donde vivíamos antes Esa casa aún sigue siendo nuestra Pero la verdad que nos pilla muy retirado cada vez que tenemos que coger la autocaravana Ahora la tenemos aproximadamente, creo que son unos 40 kilómetros de Valencia capital Que es donde vivimos Que es donde vivimos actualmente Y entonces empezaba a hacernos, se nos empezaba a hacer un poquito cuesta arriba Cada vez que teníamos que ir a coger la autocaravana para hacer una escapada Entonces era como que gastábamos kilómetros, gasolina y tiempo Se nos hacía muy pesado sobre todo la vuelta a casa Porque aún cuando salías, salías con ganas, con ilusión Pero claro, la vuelta después de un fin de semana completo Un puente, unas vacaciones Era decir, ahora tenemos que hacer 40 y pico kilómetros de más Para recoger nuestro coche que se quedaba allí A aparcar la autocaravana Y luego volvernos hacia Valencia otra vez Entonces ya no podíamos más Ya ha llegado un momento que era Vamos a dejar de salir en autocaravana Por culpa de que esto nos está creando un problema Y una montaña Se nos está haciendo ya una montaña Porque llevamos así ya año y pico haciéndolo Entonces es como que ya Entonces teníamos planificado ya Mirar algún lugar donde dejar la autocaravana Algo más cerca de Valencia Y ha llegado el momento Bueno, el caso es que nosotros tenemos un amigo Que tiene plaza de su caravana en un parking de caravanas Y entonces bueno, le pedimos el contacto a este amigo Nos lo ha pasado Y hemos contactado con ellos Y nos han dicho que sí Que tenían plaza Y que nos la están preparando Para poder estacionar nosotros Así que ya hemos contactado Ya estamos aquí Por ahora va a ser una plaza sin cubrir Provisional, como hemos dicho Porque nosotros queremos una plaza cubierta Correcto, pero ahora mismo no hay Entonces bueno, pues nos ponemos en lista de espera Y cuando nos toque el turno Pues cogeremos El caso es que hoy era un día muy especial Porque era nuestro primer día En el cual íbamos a llegar a este parking Y íbamos a entrar a la autocaravana Y queríamos contarlo Porque para nosotros también es un cambio Porque a partir de ahora Nuestros viajes van a partir desde aquí Este lugar va a ser un lugar en el cual Podamos hacer los bricos Hacer las cargas y las cargas de agua Sí, porque ojo, aquí O sea, lo guay también de aquí Es que tenemos zona de servicios Entonces ya no tenemos que andar Como nos tocaba hacer Ir a un pueblo cercano Que tuviera área de autocaravanas Por lo menos servicios Para poder hacerlos O calcular antes de acabar un viaje Poder vaciar nuestras aguas Nuestros depósitos Antes de tenerla parada A lo mejor, pues eso Dos semanas, tres semanas Quién sabe Entonces como que siempre teníamos Que estar un poquito pendientes de eso Antes de aparcarla También podemos limpiar la autocaravana Que es otra cosa maravillosa Que nos tocaba hacer virguerías Para poder hacerla Ahora Esther dice que le apetece Ir a enseñaros un poquito Así que va a cogerse la bicicleta Os va a pegar una vueltecita Para que veáis La cantidad de autocaravanas Que caravanas que hay Es brutal, es brutal Como es el parking Esto es enorme Bueno, pues eso Que queríamos contaros Que es un momento diferente Especial para nosotros Para nosotros Es súper raro Y bueno Desde aquí vemos la autocaravana La caravana de nuestro amigo Es como Hemos estado aquí un montón de veces Con ellos Con ellos Para poder eso Cargar, descargar Y todo esto Y hoy pues estamos aquí Porque nos hace mucha ilusión Queríamos contaroslo Que es una etapa nueva Que es una etapa diferente Ahora que estoy lista Voy a enseñaros Acompañaros Bueno, pues ya habéis visto Que esto es una pasada Es súper grande Hay muchísimas caravanas Autocaravanas Campers Creo que ha sido Una muy buena decisión Y os voy a enseñar La zona de servicios Vamos a verla Bueno, pues ahí tenemos Nuestra autocaravana Yo había venido por ahí Pero es que me he dado cuenta Que el vaciado de aguas grises Está aquí Así que podemos venir Recto aquí a vaciar Aquí para lavar Tiene aquí su tarima Y para llenar Las aguas Está aquí Nada mal Oye Nada mal ¿Qué tal la bicicleta esta? ¿Plegable? ¿Tú cómo la llevas? Para mí es muy guay Porque aparte de que te ayuda Evidentemente No es una bici al uso Se pliega Y ocupa muy poco espacio Y yo la veo muy La amortiguación Como siempre digo Es lo mejor que tiene Es que hemos estado Esta escapada Con esta bicicleta La hemos estado probando Y la verdad Es que estamos muy contentos Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!